hola muy buenas espero que esté súper súper bien ya me presento mi nombre en sonia yo quiero realizar un tarot interactivo cómo será tu próxima pareja cómo la vas a conocer características también físicas que te va a aportar lo primero de todo suscríbete regálame un like y sobre todo apoya este canal porque para mí es muy importante que youtube me pueda recomendar regálame un like es gratuito para que pueda llegar a más personas y para seguir seguir haciendo este gran proyecto y si me quieres seguir por mis redes sociales búscame por tiktok facebook instagram y un tapón ay sakura tarot por instagram tiktok y facebook toda la infra estará por aquí por aquí abajo también si quieres una sesión privada conmigo escríbeme a cucatarot arroba gmail.com si no también visita mi web la web coffee donde está toda la info sobre mi tarifa estará por aquí por aquí abajo también activa la campanita de youtube para que te pueda avisar siempre que suba un vídeo dicho esto tendrás que elegir esta hello kitty opción número uno opción número dos esta hello kitty también de color rosa te dejaré unos segundos para que pienses que opción quieres elegir si te ha resonado opción número uno opción número dos pues también es válido de ver las dos opciones si también queréis si sois fan de kuromi también tengo dos peluches y si queréis que lo saque por aquí por el canal déjamelo por aquí escrito también la podemos sacar si os gusta te dejaré unos segundos para que piense de esta opción quieres elegir vale pues vayamos por la opción número uno ahora opción número uno suscríbete regálame un like comenta que te ha parecido este vídeo para mis solteros solteras también lo puedes adaptar si estás conociendo a alguien recuerda recuerda que esto es un tarot genérico voy a canalizar información sobre tu última pareja tu última pareja también y la que llega ame su cuerpo brille con todo su esplendor opción número uno siento por eso también decía algo sobre tu expareja siento de que ya no sientes nada siento de que lo tienes súper claro que no quieres volver ni saber nada de tu despareja siento de que tu expareja sobre todo no te dio tu lugar que merecía siento de que fue un amor bonito que te aportó sus cosas buenas o cosas malas pero siento de que ya es como un amor que ya lo dejas atrás cero contacto no quiere saber nada bendiciones que le vaya bien siento de que sobre todo estoy lidiando en el grupo número uno personas que me que lleváis mucho tiempo solteros porque porque habéis tenido que lidiar mucho nuestro amor propio inseguridades sobre todo aspecto físico que nos han podido causar desde la niñez a lo mejor también alguna inseguridad sobre algún amor del pasado alguien cercano o a lo mejor también opción número uno siento de que has tenido que batallar mucho en trabajar tu amor propio es decir tienes que tener claro que tu próxima pareja te tiene que dar tu lugar obviamente siento también opción número uno que cuando dejaste pues pareja perdiste el apetito de comer perdiste mucho peso siento también que ahora quieres ganar pues ese peso siento que desde un poco de todo que no te das a mojar la corona sino que comes con cabeza pero perdiste mucho peso por la ruptura te dejó pues y de pastada yo siempre digo que cuando pasamos por una ruptura es como pasamos por un luto no es alguien que ya fallece es decir sea mejor es un poco filosófico pero es que es verdad o sea yo también he vivido que cuando a lo mejor pasamos por una ruptura sobre todo cuando nos deja y a lo mejor tenemos que aceptar de la noche a la mañana que esa persona ya no va a estar en nuestras vidas cero comunicación a lo mejor el mensaje de buenos días que ya no la podemos ver porque algo se ha roto no pues para mí es como pasar por por alguien que ya no está así que es verdad que y esto no lo he dicho nunca una de mis mejores amigas murió de cáncer ahora 10 años con 28 años no y sé lo que es por ejemplo pasar por una ruptura cuando te dejan cuando sabes que ya no hay nada que hacer y también cuando alguien fallece que ya no está en este mundo terrenal la verdad que sé lo que es y o sea que sé lo que es pasar por doblemente un luto no por eso lo comparo porque lo he vivido de las dos formas sabes y sé lo que digo no y es es duro no pero bueno la vida sigue y yo siempre digo que hay que ser felices vivir el momento y seguir para adelante que de todo se sale y sobre todo brille tu post tu próxima pareja es una persona que a priori o cuando tú la conozcas por ejemplo te va a dar yo siento una nueva vida nuevo esplendor también y sobre todo cosas nuevas que necesites que vas a necesitar que más que más lo que sí que siento de que tu próxima pareja es una persona que a priori o cuando tú la conozcas por ejemplo no es alguien que a lo mejor su manera de ser te guste porque porque a lo mejor siento de que tiene un humor un poco que a lo mejor es difícil de captar o a lo mejor siento que es una persona súper inteligente que tiene otra manera de expresarse o a lo mejor también de dejar cuando a lo mejor estamos debatiendo no porque a mí me pasa no que a lo mejor estamos debatiendo con diferentes personas no de tu círculo del trabajo lo que sea no y a lo mejor das otra opinión diferente desde otro punto de mira por decirlo de una manera y es como vale pues mira no lo había pensado así no o que rebuscado no y que te hace como pensar pues esto es lo mismo no tu futura pareja va a ser de esas personas o un humor que es un poco como difícil de captar no un humor en dejar en ridículo comentarios un poco que están fuera de lugar no no voy por ahí no tu próxima pareja es una persona personal saber estar súper educada y también sabe decir las cosas en el momento adecuado es una persona también clara y directa no es una persona que ay te voy a decir esto para alegrarte no tanto bueno como malo te lo va a decir y es una persona que se puede hablar debatir charlar y eso es lo bueno que te va a encantar y sobre todo es una persona muy abierta también vamos a la cama en el sexo también es una persona que te vas a quedar flipando que vamos que te vas a pasar un pipe y que vas a tener un montón de vamos que no te va a hacer falta de ir al parque de atracciones porque vamos te va a salir gratuito con esta persona o sea que a priori puede ser que esta persona pues su forma de ser no te llame la atención pero una vez que tú tengas más trato que la vayas conociendo te va a gustar también puede ser que es una persona que como es una manera tiene una manera de ser diferente también va a tener vas a tener ahí competencia que a lo mejor a lo primero te va a dar como un poco como igual como vale no pero que una vez que tú tengas trato con esta persona te va a gustar pero siento de que esta persona le vas a llamar la atención porque te va a dar como diferente no como todo el mundo que bonito que más que más siento que también tu próxima pareja no vivís muy lejos es una persona que vive cerca tuyo es una persona también tu próxima pareja siento de que puede trabajar en administración temas de justicia porque me viene una mesa o sea trabajo como un administrativo y administrativo oa mejor también es una persona que trabaja en administración pero que también tiene que ir como visitando diferentes empresas inspeccionando también veo algo como rollo encargado oa mejor con el tiempo también monta su propia empresa porque a a lo mejor decir, para qué voy a echar más horas o voy a ganar un sueldo mínimo, sí, lo que he aprendido lo puedo aplicar y gracias a eso, pues conoce a gente, clientes, o sea, lo veo también rollo emprendedor, pero con el tiempo. Bueno, a lo mejor también tú te encanta emprender, tener tu negocio, ya sabemos la inestabilidad que hay y a lo mejor emprendéis con el tiempo. Lo que sí que veo es que en menos de seis meses os vais a vivir. Siento de que conforme avance la relación, las citas, me viene mucho a la mente que veo convivencia, lo típico a lo mejor que él tenga algún piso o un piso pequeño, pero que desde primera hora os veo como conviviendo juntos, a lo mejor tú a lo mejor te vas a tu casa a dormir o algo, pero que vais a pasar mucho tiempo juntos. Eso sí. Guau, compromiso, confianza. Siento de que esta persona poco a poco te va a dar confianza, o sea, las primeras citas, siento que las primeras citas, primeras quedadas, no es que pase nada, porque a lo mejor tú vas a lo mejor con cautela y con cuidado, vamos a ir conociendo. Siento de que no va a haber mucha diferencia de edad, aparte que es una persona que no sé lo que hace, que se mantiene bastante joven, que aparenta a menos edad de la que tiene. Aparte que para él es muy, su filosofía de vida es tomárselo, no todo acachondeo, pero siento de que es una persona que a pesar de las mejores circunstancias negativas, o cuando tenga que buscar soluciones, no es una persona que se vaya como, es que al lado negativo o haciéndose la víctima, no. Que es una persona a los problemas por soluciones, ¿no? Y es una persona que también no le gusta el cotilleo, ni ver la tele, ni Netflix, ni nada. Es una persona que le encanta pasar mucho tiempo en contacto con la naturaleza. Siento de que esto también me salió en un interactivo que vi, hay que realicé, que es una persona que siento que os puede resonar. Claro, a lo mejor os veo viviendo como en una mini casita o algo, porque para él es muy importante tener a lo mejor un rocito de jardín, o a lo mejor un balcón que lo va a poner un poco como rollo chilao, con algunas macetas, o poner césped artificial, para tomar su café de buena mañana, lo que sea, arrancar con filosofía, con tranquilidad, o hacer meditaciones también. Su día o su momento, ¿sabes? De desconexión del día, a lo mejor cuando hemos tenido un día de M, ¿no? Pues a lo mejor es como su rato, su momento, ¿sabes? Pues algo así también. Siento de que esta persona, otra seña, que va a ser tu persona, siento de que es una persona que tiene como lluelos a la hora de reírse, a la hora de hablar, y eso te va a encantar, porque eso le hace muy especial cuando sonríe, ¡qué bonito! Y sobre todo es una persona que da tanta confianza, es una persona muy querida y que cae súper bien. Sí que es verdad también que puedes tener a lo mejor acelillos o algo, a lo mejor lo primero, porque es una persona muy alegre, muy espontánea, que da confianza, y a lo mejor siento de que vas a coger a lo mejor unos celos, porque a lo mejor sientes de que le puede dar como esperanza, sobre todo a chicas, y no a su manera de ser, pero él va a tener claro que te va a querer a ti, sí o sí. ¡Qué bonito! Pero que bueno, que no te vea una persona insegura ni nada, o sea, que esta persona te va a demostrar que vamos, que eres su luz, su todo. Todo, ¿lo ves? Depende de ti, sobre todo, que esta relación se dé. ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo primero tú cuando conozcas a esta persona te va a dar como un poco... no es lo que aparenta, no es serio, etc, etc, es un picaflor, es una persona que va alegrando las orejas a los demás, lo ve por ahí. Pero es una persona que a mí me ha pasado, también que conforme la vas conociendo, es que te vas a sorprender, pero para bien. Y ya no siento de que a los dos meses, dos semanas, incluso siento de que esta persona te puede llegar a salir, a pedir para salir. Sobre todo siento de que si el chico es una persona que tiene o el pelo castaño o tirando a oscuro, ojos marrones. Y si es chica, siento de que incluso le gusta como tenéis el pelo de rubio, castaño, ojos marrones, se diste de forma sencilla, aparte que sois personas sencillas. Qué bonito, cien número uno. Qué más, qué más información de tu futura pareja. Hola, energía cuántica. Hay una nueva realidad esperándote. Co-créala. Guau. Siento de que tu próxima pareja la vas a conocer muy pronto. Llega a tu vida en breve, como máximo dos meses. Es una persona que vais a proyectar un gran futuro juntos. Siento de que es verdad que tienes ganas de enamorarte, etc, etc. Pero ya no vibras como en negatividad, en la escasez, ¿no? Me explico. Sabes que hay alguien para ti y la vas a conocer. Puedes tener tus momentos en plan, ay, cuando vas a aparecer, necesito mismo, sobre todo de un mal día, necesito esa conexión, necesito, pues, hacer planes con mi futura pareja. Vale, sí, todo el mundo podemos tener esos momentos. Me entiendo. Pero que esta persona está en tu vida. Siento de que tu próxima pareja es signo de aire o de fuego. ¿Qué más, qué más? Guau, vuelve a la tierra. Siento de que tu próxima pareja es una persona también que le gustan el rollo manga, videojuegos, tema ovnis, tema espiritual, media unidad, todos esos temas. Siento de que esta persona vas a ir a este o dos rollos eventos, a lo mejor es una persona que tú también crees en el tarot, sobre todo en media unidad. Y esta persona puedes hablar abiertamente de estos temas porque es una persona muy abierta y que a él también le ha pasado algo paranormal. Siento de que esta persona la vas a conocer en algún evento, tiempo libre, algo que te guste hacer, sobre todo desde tu hobby, o la puedes conocer a través de otra persona cercana. Guau, y una carta. Celebrese. Siento de que esta persona en menos de dos años estáis casados o tenéis una relación, sobre todo muy estable, es decir, con hogar, si queréis tener hijos o no, vas a conocer a todo su entorno en breve. Y sobre todo es una persona muy comprometida en la relación. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número uno. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. También, si quieres una sesión privada conmigo, escribirme a cucataron.com info por aquí. Ese like, suscríbete para que YouTube me pueda recomendar más. Y vayamos por opción número dos. La verdad que es súper cute. Este osito de Hello Kitty. Horacio número dos. Suscríbete, regálame un like y vamos a canalizar sobre tu futura pareja. Empiece de nuevo y recobre las fuerzas. Vale, siento que la próxima pareja que vas a conocer. Siento que estás viendo este interactivo, me quiero enamorar. Pero, estás como, bueno, si viene, viene y si no, no. Siento que has como perdido esa nueva ilusión de enamorarte. Estás como fluyendo, como volando, ¿no? como vemos esta mariposa, ¿no? De decir, bueno, yo voy fluyendo y a ver a quién conozco o a ver cómo se van a dar, pues, los acontecimientos de que llegue esa persona. Siento de que tu próxima pareja la puedes conocer o algo relacionado con libros. sí que es verdad que pronto aquí en Cataluña se va a celebrar San Jordi el día del libro. Me ha venido mucho en la imagen de un dragón. Siento de que eso es una señal. Siento de que a tu próxima pareja le encanta mucho leer o a ti te encanta mucho leer y vais a tener eso en común también. O a mejor luego os daré algún mensaje que necesitáis en específico. Pero primero vamos a canalizar sobre tu próxima pareja. ¿Lo ves? Amarillo y amarillo. Esto es una señal que esta persona aquí en España, por ejemplo, ya estamos en primavera. Bueno, la próxima pareja que llegue a tu vida la vas a conocer en un día bonito, soleado, que menos te lo esperas. Sobre todo, siento de que tu próxima pareja la puedes conocer por redes sociales, en alguna aplicación de citas o por Instagram. va por ahí el tema. Pues os decía que tú ahora mismo, como ya sabemos que sí que es verdad que en la app de citas se puede encontrar de todo, pero os puedo asegurar, garantizar y mayor que os puedo contar, pero no os puedo contar mucho. Yo soy como los curas. No puedo decir nada sobre todas mis sesiones, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se conoce en redes sociales que se han encontrado de todo, sí, pero siempre surgen relaciones increíbles. Oye, ni os puedo garantizar que hay personas casadas, con hijos o sin hijos que son felices y que se han conocido mayormente por redes sociales o en una aplicación de cita. A lo que voy, sí que es verdad que tú estás como, bueno, que me sorprenda la vida, ¿no? que ya iremos viendo. Siento de que tu próxima pareja la vas a conocer algo así, en rollocita, de en plan, de bueno, mira, pues voy y pruebo. Os vais a gustar, siento de que esta persona mejor, a priori, bueno, vamos conociendo y a ver qué va pasando, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, pues, ¿qué va pasando? Porque sí que es verdad que tu próxima pareja físicamente te va a llamar más la atención, físicamente, que su forma de ser. Pero yo siempre digo que el roce hace el cariño, ¿no? Y sobre todo cuando vamos quedando con esa persona, pues vamos teniendo más conexión, más complicidad y más, pues, si surge, pues, tema sexo, ¿no? Vamos a ser sinceros, ¿no? Pero, ojo, siempre que tú des a pie de decir, vale, si yo, por ejemplo, voy conociendo a esta persona, vamos teniendo sexo y aún no tenemos nada serio, eso va a depender de ti, en tu decisión queda. Que si tú, por ejemplo, oye, mira, recuerda que esto no deja de ser un interactivo, habrá cosas que te pueden resonar y que no. Que yo mejor, oye, mira, yo quiero una relación estable, pero ya antes, que no haya una, pero para que haya algo serio, primero algo serio y luego sexo. perfecto, yo siempre digo, tú marcas las normas y si esa persona te quiere, te va a querer y te va a respetar, si no te respeta tu ideología, pues ahí no es. O a lo mejor de decir, soy de las personas de decir, vale, yo quiero algo estable y luego sexo, pues, pues tú vas marcando y punto. ¿Lo ves? Diga la verdad y que os estaba diciendo, por eso siempre me gusta, pues, barajadela ante vuestro. Tú vas marcando si esa persona, pues, si te quiere conocer y quiere tener algo estable, pues te va a respetar, es que no hay más, lo que os estaba diciendo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Discreción. Siento que sobre todo, puede ser también, opción número dos, que hayas podido tener con tu expareja, que fuisteis rápido, se metió en mucha gente. Siento de que, a priori, cuando tú vayas teniendo citas, sea algo más serio. Sí que es verdad que tú vas a decir de llevar un poco a lo oculto. Es decir, ¿no? Que yo siempre digo, ¿no? Que más vale conocer conocerse, tener confianza y cuando tú estés preparada de conocer a su entorno, a su familia, pues, el ritmo lo vas a marcar tú. Sobre todo, es una persona que te va a mostrar confianza de lo que te marque, te va a respetar. Y sobre todo, la conclusión. Siento de que sois personas también que podéis chocar un poco. ¿Por qué? Porque sois de carácter fuertes. Pero sí que es verdad que vais a ser como un poco como diferentes o un poco de ver la forma de ideologías diferentes o ver un poco el mundo, pero yo siempre digo también que los opuestos se atran y esta relación funciona, sí. Pero yo siempre pienso, o a lo mejor, sí que es verdad, oción número dos, es que cuando tú conozcas a esta persona, cuando llevéis a mejor un par de semanas, un mes, siento de que te lo vas a como replantear esta relación porque es lo que estaba diciendo. Puede ser que pienses que sois como muy diferentes, que no tenéis nada que ver, o a lo mejor cuando tú ya veas su entorno, sus amigos, amigas, o también su familia, su estilo de vida, o sea, sí que es verdad que te lo vas como a replantear o le vas a dar como a decir, bueno, voy a dar un poco más de tiempo y ya luego pues iré viendo si esta persona pues es lo que busco o no. Eso sí, puede pasar. Opción número dos. Pero yo siento de que te puede entrar la duda pero que vas a seguir para adelante porque yo siempre digo que cuando hay más confianza, más roce, más convivencia, es cuando vas a conocer más a esta persona y vas a pensar que sí, obviamente vais a tener cosas diferentes pero que luego vas a descubrir que tenéis cosas en común, no sé, como que vais a encontrar un equilibrio, eso sí. Luego, el mundo celeste, todo está a tu alcance, cree en ti, por eso, que confíes en ti, que confíes que esta persona es la adecuada pero que sobre todo vemos aquí como una escalera que vas a ir como paso a paso de decir bueno, pues ahora pues con esta persona voy a hacer esto y luego lo otro, ¿no? Cuando llegue el momento de que estoy segura o seguro pues ya llegará el momento de convivencia, de buscar algo pues a una casita, un piso, hipoteca, alquiler, lo que sea o a lo mejor también cuando llevéis un tiempo a lo mejor tú quieres ser madre, lo que sea, o sea, pero eso son cosas que a lo mejor lo primero vais a hablar, opción número uno, hay dos, perdón, también te invito a que veas la opción número uno, atreverse a ser feliz, momento sobre todo de ser feliz, opción número dos, siento que por fin te lo mereces, sí que es verdad que a lo mejor en el amor sientes de que te han fallado, incluso han habido terceras personas, siento también opción número dos, que la próxima persona que llega a tu vida ha trabajado mucho, que no, en su pasado, no trae nada del pasado, ni carencias, ni emociones, del amor, porque esta persona me hizo esto, no, eso lo dejáis atrás, ambas partes, opción número dos, características físicas, me viene que es una persona también que no vive muy lejos, sobre todo puede ser también porque que sea de otro país, pero que se ha establecido a lo mejor en otra provincia, cercana a donde tú vives, o a lo mejor de tu misma ciudad también, pero que es una persona que se ha establecido ya mucho en donde tú vives, le encanta mucho tu cultura, sobre todo la comida, le encanta, es una persona también que le encanta mucho comer picante, mejor no puedes estar muy acostumbrada, acostumbrado, o sea, cuidado con el picante, opción número dos, y es una persona muy detallista, porque sobre todo me viene mucho la imagen, rosas, pétalos, es una persona que te va a sorprender bastante, y sobre todo es una persona característica, es una persona bastante alta, moreno, o si es de otro país también me viene muy rubio, me voy de un extremo a otro, ya lo sé, ojos azules, ojos marrones, y su forma de ser, de vestir, es que es una persona sencilla, igual como tú, siento acción número dos, que eres una persona también, que tu próxima pareja si es chica, pero largo, pelo castaño, y sencilla a la hora de vestir, siento que le gusta como vestirse rollo de deporte, pero no rollo chandalero, puesta por casa dominguero, no, elegante, ¿qué más? ¿qué más? sí que es verdad, opción número dos, que al mes, las primeras semanas, te puedas llegar a plantear, pero, es una decisión, que vas a hacer tú, de seguir para adelante, o no, pero yo te veo siguiendo hacia adelante, con esta persona, sí que es verdad, que estás en el momento, de, pues, tienes ganas de enamorarte, pero bueno, como decía antes, ¿no? y es una persona que te va a proteger mucho, opción número dos, y sobre todo, opción número dos, estoy canalizando, de un mensaje, especialmente para ti, que necesitas saber, en estos momentos, opción número dos, siento de que los próximos meses, días, semanas, vas a realizar, como a mejor, la compra de algo importante, que te va a cambiar la vida, o por fin te puedes comprar, como ese coche, o siento de que, por fin, has estado, como a búsqueda de empleo, o quieres hacer un cambio, porque siento que, las próximas semanas, vas a firmar, como un contrato, súper importante, que para ti, va a ser un cambio, de vida, al mejor, o por fin, te vas a comprar, ese coche, que tanto deseas, que bonito, opción número dos, y sobre todo, ame su cuerpo, opción número dos, siento de que, puede ser que has pasado, alguna inseguridad, en las últimas semanas, por algo de tu cuerpo, que no te guste, que sientas inseguridad, y por fin, en las próximas semanas, vas a armar, esa parte tuya, recuerda, que nadie es perfecto, como todo el mundo, tenemos inseguridades, hay parte que nos gusta, que no, pero vas a sacarte partido, y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número dos, muchísimas gracias, por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, sobre todo, suscríbete, y si quieres una sesión privada, conmigo, escríbeme a, cucatarota.com, cuídate, enamórate, pues claro que sí, nos vemos en el próximo vídeo, adiós,